Cuatro pasos para tener una comunicación asertiva. Primer paso, reconocer la situación. Es importante que tú te des cuenta en qué situaciones es donde te enojas, donde sientes, donde quieres decir algo. Quizá es cuando te están ignorando, quizá es cuando te están interrumpiendo, quizá es en una junta, quizá es una reunión familiar. Reconoce la situación en la que está pasando esto. Yo te voy a poner un ejemplo en todos estos cuatro pasos. A mí, cuando me interrumpen en juntas de trabajo, es cuando yo me siento lento, me siento ignorado, me frustro. Entonces ya he detectado eso. Primer paso, reconocer la situación. Segundo paso, decir lo que sientes. Y decir lo que sientes es expresar tus sentimientos y necesidades sin tener un tono agresivo, sin falta del respeto. Entonces, por ejemplo, si te está molestando algo de una persona que te están diciendo, puedes decir perfectamente que, oye, ¿te puedo comentar algo? O sea, pides permiso y te va a decir, sí, quiero hablar contigo porque me he estado sintiendo algo molesto. O sea, me estoy dando cuenta que a menudo dices estos comentarios, me interrumpes cuando estoy hablando y me haces sentir frustrada. Ahora, entonces, es importante decir lo que sientes. Sí, te puede que te tiembre la voz. Sí, puede que te dé miedo. Pero, hey, si quieres tener comunicación asertiva, es el único camino que hay. Hay maneras para poder hacerlo si batallas y una es escribiendo una carta y vas con la persona y dices, oye, ¿te puedo decir algo? Y sacas la carta. Rorro, está muy teto. Yo le echo. Hubo situaciones en las que yo tenía tantos nervios que de verdad tuve que agarrar una carta y leerla enfrente de las personas a las que se la hacía leer. Eran temas muy delicados, entonces no se lo podía dejar a nada más pararme enfrente de ellos y decirle. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso, el decir lo que sientes. Tercer paso para poder tener una comunicación asertiva es escuchar de manera activa. Ya reconociste la situación, ya dijiste lo que sentías. Ahora, una vez que dices lo que sientes, tienes que estar abierto a escuchar de manera activa. No hacer como que escuchas, no defenderte, sino mantenerte dispuesto a entender a la otra parte. Y puedes decir algo como, ¿hay algo en lo que yo puedo mejorar para evitar esta conducta tuya que me está afectando? Tal cual. Pregunta eso. Oye, ¿hay algo en lo que yo pueda mejorar para que no pase esto que está pasando? Y vas a ver, cuando tú eres tan abierta con las personas, las personas normalmente se doblan y te dan lo que quieres escuchar. Y tú te estás mostrando vulnerable, te estás mostrando dispuesta. Ese es el tercer paso, escuchar de manera activa. Y cuarto paso es que llegues a un acuerdo, que veas el ganar-ganar. Ya te dije lo que yo sentía, ya me dijiste lo que puedo hacer para mejorar. Ahora, tú preguntarte y preguntarle a otra persona, ¿hay algo que podamos hacer para que esto sea un ganar-ganar? Para que esto no vuelva a suceder, para que no me vuelvas a interrumpir, para que no me vuelvas a sentir frustrado, para que no vuelva a pasar esto. Y ahí es lo bonito de la comunicación. Cuando hay comunicación, literal, hay equipo. Y cuando hay equipo, hay progreso.